Cuando han pasado ya, han regresado, desde que me dormías. Desde cuando regresabas tan cansado, perdía muy pesado en el trabajo. Y el beso que me dabas por las noches y de tu bendición. Hoy, cuando han pasado ya, han regresado, desde que me dormías. Desde cuando regresabas tan cansado, perdía muy pesado en el trabajo. Y el beso que me dabas por las noches y de tu bendición. Ahora que yo soy el que querías, el hombre de trabajo y de familia. El hombre que es tu hijo y que es tu amigo, te doy gracias por amar. Porque ahora comprendo a qué me daño, pues nunca quisiste hacerme daño. Me diste lo mejor de tus años. Pues espero que sepas para siempre, que tú fuiste el que sigue siendo mi héroe. Pues Dios contigo a mí, me amaste su hijo y te amo, papá. Porque ahora comprendo a qué me daño. Pues nunca quisiste hacerme daño. Porque ahora comprendo a qué me daño. Te amo papá, porque ahora comprendo a qué te daño, pues nunca quisiste hacerme daño, me diste lo mejor de tus años. Muchas gracias papá, pues quiero que sepas para siempre, que tú fuiste el que sigue siendo mi héroe, pues Dios contigo a mí me ha bendecido y te amo papá. Pues Dios contigo a mí me ha bendecido y te amo papá.